Este domingo, en esta semana, las mejores rutas del turismo nacional para vacaciones de Semana Santa. En el 2016, los principales lugares donde ocurrieron accidentes de tránsito fueron Rivas, Matagalpa y Chimandega. Cómo viajar seguro por las carreteras del país. Tanto las instituciones del Estado, como empresa privada y como los ciudadanos en general, tienen que comenzar a adoptar y promover una serie de medidas de prevención y un cambio de comportamiento. La isla de Ometepe, el destino más completo de toda Nicaragua. Tenemos caminatas sobre la ribera del lago, que son caminatas muy bonitas, donde se pueden observar una gran cantidad de aves, una parte de flora, monos. Y, aparte de eso, también observar la vida cotidiana de nuestra gente. Cómo viven, qué hacen, cómo lo hacen, a qué se dedican. Pues la gente puede observar eso y al turista le gusta mucho convivir un poco con esa parte. Y además, conozca los secretos de la Moringa, una planta con propiedades nutritivas y medicinales. Es una planta muy rica en proteína, con una gran cantidad de aminoácidos esenciales. La Moringa es un regalo de Dios. Se crece donde la malnutrición es un problema en el mundo. ¿Puede la Moringa ayudar en la lucha contra el hambre? No es justo que la gente tenga malnutrición y anemia habiendo en Nicaragua un árbol que va a resolver ese problema. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.